¿Por qué un físico cree que vivimos en un mundo simulado como en The Matrix? La teoría del universo simulado dice que el mundo, lo que nos incluye, es una simulación por computador meticulosamente programado. En este escenario, las leyes físicas son simples algoritmos y las experiencias que tenemos son generadas por procesos computacionales de un sistema inmensamente avanzado. Si bien es solo una tesis especulativa, la teoría del universo simulado ha llamado la atención de científicos y filósofos debido a sus intrigantes implicancias. La idea ha dejado su huella en la cultura popular, en series, programas de televisión y libros, incluida la película de 1999, The Matrix. ¿Estamos en The Matrix? No. Los científicos dicen que si nuestra realidad es una construcción simulada, ¿cómo podríamos probarlo científicamente? Pues bien, un físico propuso un experimento usando la llamada segunda ley de la infodinámica, que según él, parece respaldar la teoría del universo simulado. Propone que, por ejemplo, a diferencia de lo que dice Darwin, las mutaciones genéticas no son simples eventos aleatorios. Dice que esta teoría parece aplicarse en todas partes de la misma manera, por lo que se puede concluir que el universo entero parece ser solo un computador gigante. Ok, abriendo la puerta. Aunque por ahora es solo una teoría, dice que su experimento, por primera vez, produce evidencia científica que respalda la idea de que vivimos en una Matrix.